Mi nombre es Lucía Falcone, tengo 26 años, soy de Lima, Perú, estudié Administración y Marketing y actualmente estoy trabajando en Telefónica en la filial de Eleven Path, que es la filial de Seguridad de Telefónica. Tomé la decisión de realizar un máster porque llegó un momento en mi carrera que necesitaba darle un paso más. De hecho al inicio no fue fácil porque significa distancia, significa dejar a tu familia, dejar a tus amigos. Sin embargo el día de hoy estoy convencida de que es un paso que definitivamente no me arrepiento de haberlo dado, ya que te ayuda tanto a crecer profesionalmente como independientemente. Elegí la EUDE porque estaba buscando un máster de que me permitiera trabajar y estudiar a la vez. A mí lo que me gusta de la escuela es que tiene un horario flexible, me gustan los profesores. Creo que esta formación que estoy tomando el día de hoy la aportará muchísimo a mi currículum, no solo por el máster sino también a la par por el trabajo, ya que lo que veo muchísimo es que al trabajar y estudiar te permite tener dos visiones, una en el trabajo y otra en el estudio que puedas llevar y unificarla. Realmente es una oportunidad que te hace crecer muchísimo en todos los aspectos y definitivamente que lo hagan.